La gente, víctame para el otro lado, la salvo por ahí, pero que no hay pinche carrera limpia. La gente por allá se puede subir al día de pinta, pinta, se viene las pinche carreras allí. Allá está Lili para arriba, señoras, hay chico de bancos allá arriba, de arriba se ve el mano. Ahí está la mitad, cerca el mundo del foro. El chocolate anda con todo, anda queriéndose aventar el ruedo, trae la sangre caliente, el payaso le dice, tranquilo. La gente, esa yo siempre me dice, tanta belleza de mi. Ahí estamos, ahí estamos bien. No me escuchaba nada, bájale un poquito la música, para que damos el pinche ruedo y que se escuche bien. En esta carrera no nos voy a dar tanta admisión porque se me quedó el pinche teléfono por allá arriba. Nos la vamos a tirar como ustedes, ahora sí me voy a dar la pinche, aquí está grande, aquí al diente abierto, señores. Ahí está el chocolate, señores, ahí viene. Ahí viene el payaso, viene el chocolate. O se lo carga el payaso, o se lo carga el chocolate. Ahora me lo me es por allá, cómo está la pinche rueda, está bueno que es todo, compa. El chocolate trae la sangre caliente y el payaso se va a atacar ahorita. Se van a pegar pinche terror, se van a pegar una soñada y se van a pegar en las 200 de Roma. Se van a pegar, por eso soy el pájaro, por eso se van a pegar los pinches caballos, señores. Aquí estamos, en las transmisiones, ocupa el pájaro, y esperando el contado. Y se viene, se viene, se viene. El payaso salió muy mal, señores, el payaso, el pinche chocolate. No es muy padre, señores, no es muy padre, y esperando el contado. Se viene, se viene, el payaso salió muy mal, señores, el payaso, el pinche chocolate. El pinche payaso sale mal en las puertas, por errores se pierden carreras, señores. Por errores se pierden carreras. El pinche payaso sale dos patas del cajón, sale dos patas y le hizo el chocolate.